Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Con mi cariñoso saludo retomamos los caminos de Jesús, una introducción al Nuevo Testamento. Y hemos venido hablando en los últimos días del Evangelio y de los Evangelios. Del Evangelio como el anuncio de la persona y la misión de Jesús y los Evangelios como ellos relatan partiendo de la historia de Jesús el hecho importantísimo de su misión, de su obra. Marcos que predica el reino, Mateo que habla de el Nuevo Israel cuyo objetivo es la salvación. Y hoy vamos a hablar, en este tiempo que tenemos a disposición, de la doble obra de San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es necesario poner estas dos obras en común. Si bien cada uno tiene su especificidad, son escritas por el mismo autor, pero a la vez tienen una, se podría decir, una continuidad. El Evangelista Lucas, pues, escribe una doble obra, el Evangelio de San Lucas, por supuesto, y el Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio comprende los hechos y los dichos del Señor Jesús. Es lo que se suele llamar la narración, la diégesis. Y el Libro de los Hechos, aun cuando también tiene su dimensión narrativa, es más bien una catequesis de las primeras comunidades cristianas que experimentaron al Señor Jesús como el centro de su vida y de su actividad. El anuncio que es aceptado y que es vivido. Ahí están las dos partes de esta obra de San Lucas. El anuncio de Cristo el Señor y la aceptación y la puesta en práctica de sus enseñanzas. La doble obra se inserta, pues, en el marco de lo que ya hemos dicho que se llama Nuevo Testamento. Ningún autor como Lucas subrayó la universalidad de la salvación y utiliza un término que se va repitiendo a lo largo y ancho tanto del Evangelio como del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El término del camino. Una vez que termina el tiempo de Israel con Juan y el Bautista, se inicia el tiempo de Jesús con la predicación del Evangelio del Reino y luego comienza el tiempo de la iglesia que es manifestado sobre todo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la palabra clave es el camino. El camino hacia la plenitud del conocimiento y de la obra de salvación que culmina con Jesús y el camino de la iglesia hasta los confines de la tierra. La realidad eclesial toma el camino del encuentro con los hermanos a través del testimonio de los apóstoles, sus compañeros y discípulos. Y, por fin, el del evangelizador de la nueva religión que lleva el anuncio hasta los confines de la tierra. Esta es una expresión que se ha recordado mucho, porque los confines de la tierra, pues, se supone que es hasta donde existan las personas, las comunidades. Pero también quiere decir que va a todas partes con el sentido de la universalidad. No se limita solamente a la gente de Israel. Y allí, en el Libro de los Hechos, como en el Evangelio, aparece mucho el término de la salvación y viene a ser como el objetivo general del anuncio de la buena noticia proclamado por Jesús, que anuncia el reino de Dios y que luego es hecho vida por la iglesia. Jesús es constituido Señor y Mesías, como nos lo recuerda el capítulo 2, versículo 21 y versículo 36 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no hay acepción de personas. Él está abierto y su obra está abierta a todas las personas venidas de donde vengan con tal y sean capaces de aceptar, pues, y ser bautizados. La unidad de esta doble obra ya ha sido reconocida prácticamente desde el siglo XV. Y San Lucas intenta crear una obra acabada, destinada a servir a la iglesia entera. Por eso, la mayoría de los autores y comentaristas le denominan el autor de la historia de la salvación. El evangelista así entra entre los grandes teólogos de la historia de la salvación. San Lucas fue un hombre preocupado por la iglesia, por cuestiones prácticas de la vida cristiana, sobre todo al término del periodo apostólico. El tercer evangelista, es decir, San Lucas, intenta componer con narraciones las palabras de Jesús provenientes de las comunidades tanto de origen judeocristiana como étnicos cristianas. Recuerden que también tiene como base el evangelio de Marcos y se va nutriendo de los logias que van llegando a través de aquellos que lo van recibiendo como tradición oral. Y también se alimenta de lo que veíamos en la última sesión de una fuente común con San Mateo que se llama la Fuente Q o Fuente Quele. Este evangelista intenta componer con narraciones las palabras de Jesús provenientes de esas comunidades. Es decir, transformar, darle una unidad a las diversas tradiciones que van recibiendo. Y luego, el mismo San Lucas, en su segunda obra, Los Hechos de los Apóstoles, va a presentar a la iglesia de su tiempo todo lo que significó la predicación, la especial vivencia de los primeros cristianos, las dificultades y los logros, sobre todo por las incomprensiones, las persecuciones, los discursos de tipo cristológico, sobre todo de parte de San Pedro. Y luego con San Pablo, esa expansión misionera, luego de su conversión allá en el capítulo 9, como se narra, y la vuelve a retomar al final del libro de Los Hechos de los Apóstoles, San Lucas muestra a Pablo como el gran evangelizador de los gentiles, es decir, de las naciones que no eran del pueblo de Israel, pero para así darle esa dimensión de la universalidad. Desde el comienzo se percibe que Lucas trata de redactar una obra unitaria con dos partes, una primera que es el evangelio y una segunda, como nos lo dice el capítulo primero del libro de Los Hechos de los Apóstoles, que está dedicada precisamente a un discípulo suyo. Lo voy a leer porque es interesante para allí ver la continuidad. En el capítulo primero, versículo primero del libro de Los Hechos de los Apóstoles, dice, en mi primer libro, querido teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Y luego, en el versículo 12, después de la ascensión, habla de cómo se fueron a Jerusalén nuevamente. Allí eligieron al sucesor de San Judas, hasta que llegó, de Judas y Cariote, perdón, al sucesor de Judas y Cariote, que fue elegido Matías. Y entonces esperan la venida del Espíritu Santo. Pero lo que me interesa es destacar que en el versículo primero, ya Lucas habla de que su primer libro era el Evangelio, y que este segundo libro, pues, está en continuidad histórica, pero también para mostrar la obra de lo que recibieron como misión los discípulos y los apóstoles. El Evangelio muestra el origen de la iglesia de su tiempo, es decir, Cristo salvador, y es fruto de un esfuerzo de otro género. Mientras que el libro de los hechos va a mostrar los rasgos ejemplares de la vida apostólica, es decir, los inicios de la historia de la salvación en la plenitud de los tiempos. Podemos analizar los aspectos literarios, tanto del tercer Evangelio, es decir, el de Lucas, como el del libro de los hechos de los apóstoles, de acuerdo al texto que hemos recibido. Y vamos a contemplar la estructura de esta doble obra, y vamos a distinguir las partes y motivos interpretativos que constituyen las verdaderas claves de lectura. Y así podremos, entonces, captar de verdad a verdad la intencionalidad del autor, que, repito, es hablar de Cristo con su obra de salvación y la iglesia continuadora de la obra de salvación, y teniendo, como dijéramos, un vehículo muy concreto, el término del camino. Y es interesante porque todo el Evangelio habla del camino de Jesús hacia Jerusalén, donde se iba a cumplir la obra de salvación. Por eso, cuando incluso, adelantándonos un poco, al final, después de la muerte del Señor, los discípulos de Maús van regresando, desandando el camino de Jerusalén, regresando, pues, a sus lugares de trabajo, de habitación, un poco desanimados, porque el camino que les conducía a la plenitud aparentemente era el camino de un fracaso, aun cuando se había hablado de que posiblemente había resucitado. Pero ellos iban desandando el camino, es decir, haciendo lo contrario. El texto, tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles, está escrito en un griego muy sencillo también, es el griego de la koiné. Algunos autores piensan que la obra estuvo editada a la vez y eran como dos partes de un conjunto. Otros creen que el Evangelio era una obra independiente, distinto el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero para nosotros el libro de los Hechos y el libro del Evangelio, pues, no hay nada que obste a que se consideren como de un mismo autor o al menos con una misma intencionalidad de quien lo haya escrito, que en este caso, pues, es San Lucas. La estructura de la doble obra lucana viene determinada por una serie de criterios que nos ayudan a nosotros a situarnos ante este gran monumento literario para descubrir la intención del autor y, al mismo tiempo, para procurar sus objetivos. Lucas ha podido tener en cuenta su forma de escribir peculiar. Tiene un estilo redaccional muy concreto, utiliza mucho la referencia a la geografía, a los protagonistas, a la teología, utiliza mucho los sumarios, es decir, como síntesis, recuerdos, narraciones que se repiten. Estos criterios, pues, muestran una obra coherente, continuada, progresiva y con una lógica sorprendente en todo el texto que puso por escrito para sus comunidades, sobre todo de habla griega. No olvidemos que aún cuando fue escrito en griego, fue escrito con una mentalidad y con una influencia de la cultura semita, concretamente, de Israel. Estos criterios determinan, en buena parte, la estructura de ambas obras. Y el evangelista narra un relato seguido y por orden de los hechos sucedidos entre nosotros, tal como lo refiere en el prólogo del libro de los hechos de los apóstoles. Son hechos sucedidos y que se refieren a Jesús y a la primera generación cristiana. El evangelio a Jesús y del libro de los hechos de los apóstoles lo referente a los primeros cristianos que vienen a confirmar la fe de los creyentes y los lectores de ambas obras. San Lucas, pues, trata de una obra teológica confiriéndole carácter de palabra de Dios que invita a pensar, a recordar, a tener en cuenta la salvación. No olvidemos lo que ya indicamos, que en el fondo es una historia de la salvación plasmada en Jesús y luego desarrollada en sus inicios como historia de la iglesia naciente sin dejar de ser palabra de Dios. Podemos el evangelio y el libro de los hechos pues también dividirlos de acuerdo a estos criterios que hemos mencionado. La geografía es importante para el evangelista porque narra una serie de hechos en una misma situación geográfica. El evangelio distingue la zona del río de Jordán, lugar del ministerio del bautista. Recuerden ustedes cuando, al finalizar la primera, primer grupo, el primer módulo, cuando hablábamos de la cultura y de los diversos grupos, como hacíamos mención de que en la zona del Jordán estaba Juan el Bautista y allí estaban con mucha influencia para los, para todos los que querían buscar la purificación del culto, pues el grupo de los esenios. San Lucas conoció muy bien y muy de cerca también a los esenios y esto se nota sobre todo por el manejo de un vocabulario que era muy cercano a ellos. También distingue la zona de Galilea, lugar donde Jesús inicia su ministerio y desde donde arranca su camino hacia Jerusalén, que es el lugar de su culminación. Y aunque el libro de los hechos describe la trayectoria del camino emprendido por Jesús desde Jerusalén al cielo, también utiliza esta expresión que va a servir como vector, como vehículo para hablar de la expansión de la iglesia hasta los confines de la tierra. La iglesia, una vez que Jesús ha desaparecido de su visión terrena, debe continuar su obra, no solo en Jerusalén y en Samaría, sino hasta los confines de la tierra y esto implica llegar a Roma. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que en el caso de los dos libros, los protagonistas de la obra son, por supuesto que Jesús, incluso después de la ascensión, porque están hablando y mencionando y proclamando a Jesús como el Salvador, el cual son testigos. Acompañado de los doce, a quienes se instruye durante el camino, es una, dijéramos, un recurso pedagógico. El camino le permite a Jesús irle enseñando, les va ayudando a madurar en el conocimiento del reino de Dios y, por tanto, de la salvación con todas las cosas que deberán hacer, los peligros, las tentaciones, las dificultades y también los logros que podrán tener. Y por eso, al finalizar el Evangelio, antes de engarzar con el libro de los hechos de los apóstoles, Jesús los manda, como ciertamente hizo también el evangelista Mateo, pero con otros términos, el término de testigos. ¿Por qué? Porque son discípulos que han hecho el camino, han aprendido y no solamente deben lanzarse a la misión como simples continuadores, no, no, no como simples continuadores, sino como testigos del Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas tiene como protagonista también, lo mismo que el libro de los hechos de los apóstoles, al Padre, que a través del Espíritu, su gran aliado, va expandiendo la palabra como realidad presente y como proyecto generativo de salvación. No olvidemos esa dinámica de la historia de la salvación. Podemos encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles, un prólogo que va en los primeros capítulos, el capítulo primero, y hasta el capítulo, al final del capítulo prácticamente dos, donde además del prólogo literario que hemos mencionado, donde habla de que, bueno, cuál es la intencionalidad de ese Evangelio, pues también, al igual que Mateo, hace una referencia al acontecimiento de la infancia de Jesús. Vamos a leer un momentico el capítulo primero, donde está el prólogo inicial, la introducción. Dice así, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también me ha parecido a mí muy bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo, y de este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esta introducción que se une con la del capítulo primero del libro de los hechos está acompañado de un prólogo que habla de la infancia de Jesús y luego vendrá el resto de la obra. El primer bloque después de los relatos de la infancia que está entre el capítulo cuarto y el capítulo nueve se sitúa en Galilea y tiene varias subdivisiones. En la primera parte de este bloque situado en Galilea se describe un sumario que sirve de transición y de introducción a lo que sigue. El evangelista narra la actividad del profeta de Nazaret en las sinagogas de Galilea. Es como la autopresentación. El Espíritu del Señor está sobre mí como dice capítulo cuarto versículo 14 citando al profeta Isaías y hoy se cumple esta palabra en mí. Es decir el Señor comienza a aplicarse autoidentificarse y tiene pues un discurso programático que va del capítulo cuarto versículo 16 al 30. Un segundo momento en este primer bloque muestra que hay cuatro episodios introduciendo el tema de la controversia con las autoridades religiosas sobre todo con los escribas y fariseos que pretenden acabar con el profeta como en otro pasaje del evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 6. Es decir en este primer bloque en este primer momento luego de la presentación viene un segundo momento vamos a hablar así en esos términos donde el que se autopresentó comienza a tener los problemas con aquellos que no van a aceptarlo y luego viene un tercer momento en este primer bloque con dos relatos el de la elección de los doce es decir el maestro que elige y que da paso al seguimiento de Jesús por parte de la muchedumbre y luego el discurso acerca de las bienaventuranzas el sermón de la llanura en este caso y sus consecuencias el cuarto momento de este primer bloque introduce unos relatos de milagros bien engarzados entre sí el signo del centurión el de la viuda de Naín el hijo de la resurrección del hijo de la viuda de Naín el poder de Jesús que es mayor que todos los anteriores y por eso también se le pregunta acerca de su persona y su obra que de parte de los discípulos de Juan el Bautista y el último milagro de esta serie es el de la mujer pecadora hay un quinto momento en este primer bloque que es una sección de parábolas aun cuando los inicios de este capítulo comienzan con un sumario que explica el seguimiento de algunas mujeres a las que había curado de enfermedades y malos espíritus por otra parte luego de estas parábolas se da el inicio de otro bloque del evangelio con relatos de tres realidades importantes la misión y la multiplicación de los panes la confesión de Pedro el primer anuncio de la pasión y las condiciones del seguimiento de Jesús para luego pasar al relato de la transfiguración con el milagro del niño epiléctico y un segundo anuncio de la muerte y resurrección hay un segundo bloque que continúa la terminología del camino describe el viaje de Jesús a Jerusalén y termina con una última alusión al camino este término es clave como ya lo dijimos en la lectura de la doble obra lucana el camino de Jesús hacia Jerusalén y el camino de la iglesia desde Jerusalén hasta los confines de la tierra San Lucas pues aprovecha este momento pues para hablar preparar instruir a sus discípulos hasta llegar al tercer momento que constituye la última parte de este evangelio está formada por el gran contenido de la pasión muerte y resurrección del profeta de Nazaret este bloque tiene diversas secciones la entrada a Jerusalén la enseñanza del maestro en el templo la jornada de los ácimos el núcleo propiamente dicho de la pasión y muerte de Jesús en el capítulo 22 y 23 y luego las apariciones del resucitado en el capítulo 24 el final del evangelio se une al inicio del libro de los hechos de los apóstoles el autor enlaza la primera obra con la segunda es decir el libro de los hechos de los apóstoles con la dedicatoria teófilo el mismo que al cual se le ha dedicado el evangelio donde explica la garantía de la sagrada tradición unida a la sagrada escritura los hechos y los dichos del señor jesús han dado paso a las primeras experiencias del cristianismo primitivo y es obvio que lucas como cualquier otro testigo del nuevo testamento se encontrara con una serie de mundos ambientes situaciones este mundo eran estos mundos o estas situaciones eran tres fundamentalmente el mundo romano el mundo griego y el mundo judío el mundo romano que poseía una singularidad pagana donde el emperador se llamaba dios y señor del mundo y por eso el cristianismo acuñará una terminología donde resplandezca la divinidad y el señorío de cristo frente a los demás dioses y señores cristo será el dios de los hombres y el salvador el mundo griego otro ámbito que se destaca en el libro de los hechos llamaba a dioses a una multiplicidad de personajes creados en el olimpo con sus divinidades míticas con sus filosofías la filosofía será el arma letal de toda discusión para el encuentro con la doctrina naciente predicada por el profeta de nazaret esto sobre todo se verá en la edad posapostólica y será el trabajo de muchos de los padres de la iglesia en particular los que se llaman los apologistas o apologistas el mundo judío o es el tercer ambiente tenía en dios su único bastión él era el dios de los padres al creador y liberador que pacta con el pueblo la alianza y conduce a los suyos a la libertad por eso jesucristo no es la respuesta para los judíos que contemplan la generatividad de la sabiduría solamente en dios es decir ya ve nombre impronunciable deidad sufrema que no tiene rostro para los judíos dios es el verdadero clemente y misericordioso el alfa y la omega del mundo a estos mundos a estos ambientes que hemos mencionado el romano el griego el judío se va a enfrentar y va a responder con su singularidad retórica san lucas autor de la doble obra tercer evangelio y el libro de los hechos de los apóstoles con un marcado acento de predicador de interpretación de meditación en cuanto que relee los acontecimientos del antiguo testamento pero concediéndoles una nueva perspectiva de cumplimiento las escrituras se cumplen como la gran preocupación del evangelista es la salvación se puede decir que este es el tema unificante de toda la obra lucana ya lo mencionamos en el nuevo en el evangelio y ahora también lo tenemos que tener presente en el libro de los hechos de los apóstoles la obra del libro de los hechos de los apóstoles empieza con una introducción que se parece a la introducción o preludio o preprólogo si pudiéramos hablar así también del evangelio de san lucas habla de la continuidad y habla de teófilo completamente así se así se completa peor perdón el el uno con el otro la iglesia comienza su andadura su camino con el hecho sublime de la ascensión de cristo aquí se engarza con el evangelista y con los evangelistas también del nuevo testamento el libro de los hechos de los apóstoles tiene dos grandes planos dos grandes partes a partir del motivo temático iniciado que es la salvación la historia de la salvación una historia presentada como un camino y este tema predomina en palestina bajo la autoridad de pedro los doce y sobre todo la iglesia de jerusalén este todo esto estaba incluido en los doce primeros capítulos de el libro de los hechos de los apóstoles la segunda parte o segundo bloque tiene como tema predominante la actividad de la iglesia fuera del ámbito de palestina y teniendo como pablo su principal protagonista de toda la acción porque es el misionero y apóstol el que de perseguidor se convirtió en gran animador del pueblo de israel del nuevo israel del pueblo de dios el pueblo de la salvación el primer bloque que hace referencia sobre todo a los primeros tiempos de de la de la iglesia tiene en sus primeros versículos en sus primeros capítulos pues toda la preparación a ese a esa a esa acción que se vendrá y que culmina esa preparación con el pentecostés con el hecho sublime de pentecostés la segunda parte de este primer bloque está compuesta por una serie de tres secuencias de relatos que se localizan en jerusalén y que están protagonizados por los por pedro y los sus otros once compañeros ya ha sido elegido matías por tanto pedro y los once los doce este hablan ya de las consecuencias de pentecostés la segunda parte habla del nombre de jesús es decir todo lo hacen en el nombre de jesús y la tercera parte de este primer bloque narra la actividad de esteban y la cuestión de los helenistas hasta el capítulo 6 cuando se habla también de la elección de los siete hombres que fueron elegidos para ayudar a los a los apóstoles algunos dicen que se trata de diáconos pero los autores discuten sobre eso pero lo que si era eran que hombres que estaban al servicio de los apóstoles para que estos se pudieran dedicar a lo que era esencialmente lo suyo los capítulos de este bloque describen toda la acción eclesial fuera de la ciudad santa y luego viene un tercer momento o una tercera parte luego de todo lo relativo a la elección de los siete diáconos o servidores de esteban viene una serie de situaciones que hablan de la acción eclesial fuera de la ciudad santa y comienzan comienzan a a demostrar que la iglesia tiene que salir la actividad de Felipe en San María la conversión de Pablo en el capítulo nueve que es muy importante la actividad de la iglesia en Antioquía la conversión de Cornelio y su bautizo en Jope ya fuera de Jerusalén y habla pues de de cómo esta iglesia se va abriendo paso hasta que viene el segundo bloque que presenta el camino salvador ya no solamente desde Jerusalén sino también desde Antioquía hasta los confines de la tierra muestra allí las peripecias de la iglesia de Antioquía con el envío de Pablo y Bernabé se habla del viaje se habla del primer concilio de la historia para buscar precisamente la unidad de los primeros creyentes los que venían del judaísmo y los que venían del paganismo pero que todos tenían el centro de su vida dirigido hacia Cristo Lucas quiso así abrir la buena noticia de la salvación a todos los pueblos la iglesia es universal no puede quedarse limitada a un lugar o a unas costumbres por eso no puede imponerse ni la circuncisión ni la posibilidad de que se coman los alimentos ofrecidos a los dioses paganos lo que importante es Cristo por eso ya San Pablo después lo dirá en una de sus cartas ya no hay circuncisos ni incircuncisos ya no hay judíos y paganos lo que hay es el hombre nuevo en Cristo el Señor posteriormente viene una serie de secuencias geográficas a partir de la misma ciudad desde Antioquía se habla del primer viaje y el segundo viaje de San Pablo la comparecencia de Pablo ante el procónsul Galeón de Acaya en el capítulo 18 del libro de los hechos de los apóstoles y habla del tercer viaje paulino al final del capítulo 18 y el capítulo 19 hasta el versículo 22 hay un tercer momento en este segundo bloque que se compone de cuatro secuencias Pablo que viaja a Jerusalén y sufre allí una prisión y el testimonio de los judíos luego Pablo que afirma definiéndose en cesarea marítima como romano como ciudadano romano y así apela a la autoridad romana por ser ciudadano de ese imperio y que no es un azar ni siquiera una forma de evadir su compromiso cristiano su libertad sino más bien una manera de acentuar su talante de hombre del evangelio y de la palabra que le conduce hasta los hechos más supremos de su vida Lucas subraya el testimonio de vida en la ciudad eterna predicando el evangelio del reino de Dios sin impedimento alguno así es como el evangelista cierra su doble obra con la salvación de Dios experimentada por las comunidades cristianas de origen helenista que han percibido la salvación de Dios mediante la palabra proclamada por Pablo aquí entonces podemos ver como Pedro es como el gran protagonista de la primera parte y Pablo el de la segunda parte pero que en el capítulo 15 aún con las diferencias que pudo haber habido entre Pedro y Pablo se asienta la idea se fortalece la idea de que es una iglesia única ¿por qué? porque está sembrada en el la raíz de Cristo el evangelista presenta una dimensión teológica porque habla como ya lo indicamos de la historia de la salvación que está dividida en períodos utilizando la expresión del camino un camino profético que es el camino de Jesús en la etapa de la plenitud del cumplimiento va cumpliendo su misión en ese camino de Jerusalén pero a la vez él es el cumplimiento de la promesa el camino que se dirige a la parucía la parucía es la venida al final de los tiempos la segunda venida en gloria del Mesías marcará definitivamente el proceso de este camino emprendido por Jesús en la doble obra lucana con una notable intención teológica porque es un camino de salvación así lo refiere el capítulo 3 versículo 21 del libro de los hechos de los apóstoles por otra parte es un camino animado por el espíritu el espíritu santo tenemos la experiencia de Pentecostés y todo toda la acción del espíritu santo que incluso aparece muy bien reflejada en el libro del evangelio sobre todo en lo que llamamos las narraciones de la infancia o el evangelio de la infancia en San Lucas porque allí es el espíritu santo también quien se hace presente para hacer realidad el misterio de la encarnación al permitir que María virgen se convierta en la madre del altísimo es un camino profético porque es el anuncio de la buena noticia de salvación es un camino profético que tiene como garantía también el don del espíritu santo ya lo hemos hablado a través de Pentecostés pero también de la unción del espíritu que recibe Jesús como lo atestigua el capítulo cuarto versículo primero del evangelio de Lucas y es un camino apostólico apostólico no solamente en el sentido del apostolado no solamente en el sentido de ser enviado sino porque va creando esa mentalidad de que son los apóstoles y luego sus sucesores los que van a ir echando hacia adelante marcando hacia adelante la iglesia el grupo constituido por los doce son los que garantizan la continuidad entre el pasado y el presente porque son los testigos de los hechos y de los dichos de Jesús y se convierten en los garantes de la sagrada tradición los apóstoles son los testigos cualificados de toda la obra de Jesús desde su bautismo hasta su exaltación y su ascensión y fíjense que por otra parte así es como los define Jesús ustedes son mis testigos hasta los confines de la tierra los apóstoles se convierten en los testigos del hecho sublime y central que es decir la resurrección de Jesús y de esto San Pablo sobre todo al final de su obra de la obra del libro de los hechos de los apóstoles se declara como testigo servidor y testigo él es servidor de la palabra y testigo de la resurrección es un camino recto y que no se detiene San Lucas manifiesta a través de su doble obra como el camino iniciado por Jesús y continuado luego por la iglesia es recto e incontenible de acuerdo con el plan divino primero se dirige desde Galilea a Jerusalén Jesús después de Jerusalén sale los apóstoles hacia la Antioquía y de aquí a Roma es decir a los confines de la tierra y es un camino que tiene actualización porque lo tenemos nosotros lo tenemos como herencia cada generación eclesial tiene su actualidad es decir su propio hoy como tarea propia para cada momento y cada tiempo nosotros somos herederos nosotros somos continuadores de esa obra la actualización del camino se basa en el testimonio acerca del reino de Dios proclamando y anunciando los signos que ya han comenzado su presencia es decir este camino lo continúa la iglesia que es la historia de la salvación en la plenitud de los tiempos y luego como ya lo hemos indicado el autor del libro del apocalipsis hará de una manera simbólica valiéndose de signos y símbolos la historia de la salvación después de la sí después de la ascensión y resurrección y ascensión del Señor es decir como va a ser ese camino en la extensión a toda la humanidad hasta que se llegue al final de los tiempos cuando venga el Señor a salvarnos de una manera definitiva es decir al juicio final y podamos todos participar los seguidores del Cordero del Banquete del Reino la Iglesia muestra así no solamente que es heredera sino que hace que se transmita la tradición del camino estamos terminando todo esto que se refiere a los evangelios en la próxima sesión vamos a tener un tiempo considerable y apasionante porque nos vamos a introducir en la historia un poco y también en los escritos de Pablo Pablo escribe casi la mitad de todos los escritos del Nuevo Testamento de los 27 libros del Nuevo Testamento 13 son de Pablo o de la comunidad o del cuerpo paulino a todos ustedes les saludamos y esperamos que estas clases hasta ahora hayan servido para un conocimiento ciertamente abuelo de pájaro de lo que son los evangelios no olviden de comunicarse con nosotros a través de los diversos medios que tenemos caminos intro arroba gmail.com y también la página web diócesisde san cristobal punto online para aquellos que a lo mejor no conozcan el inglés diócesisde san cristobal punto online a partir de este momento pues también queremos decirle a aquellos que ya contestaron su primer cuestionario para aquellos que deseen tener el certificado acuerden que tienen que contestar cuatro cuestionarios a partir de hoy ya consiguen en esta página web el cuestionario el segundo cuestionario con 100 preguntas verdadero y falso recuerden que para poder tener aquellos que deseen tener un certificado avalado por la universidad católica y la diócesis de san cristobal además de inscribirse deben llenar contestar positivamente este cuestionario que no es nada difícil es sencillamente un cuestionario que nos permite cumplir con un requisito ojo quiero repetirlo todos aquellos que necesiten un certificado y que están inscritos pues deben contestar este cuestionario quiero decirles porque en el anterior curso muchas personas pensaban que solamente con haberse inscrito ya podían tener el certificado cuando también tenían que hacer dos tareas muchos de los cuales le hicieron pero otros no hay algunos que no están interesados en el certificado bendito sea Dios pero aquellos que estén interesados por favor habiendo contestado el primer cuestionario al terminar el primer bloque contesten ahora este segundo bloque que va a referirse sobre todo a los evangelios seguimos pues todos unidos profundizando la palabra de Dios y nos encontramos la próxima sesión con un gran amigo de todos nosotros San Pablo que Dios nos siga bendiciendo la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta los audios y textos disponibles en la página web diosesidesangristóbal.online